En el Ministerio de Educación Nacional estamos viviendo una gran transformación, en donde la calidad del servicio es la base de una gestión cada vez más transparente y efectiva, en la cual tú eres lo más importante. Por eso queremos contarte acerca de los trámites y servicios que hemos fortalecido, agilizado y simplificado para tu comodidad y tu beneficio. Por ejemplo, debes tener muy presente que si estudiaste un pregrado o un posgrado en el exterior y requieres convalidarlo, ahora lo puedes hacer de manera virtual desde cualquier parte, sin tener que desplazarte hasta el Ministerio, en mucho menos tiempo, sin tantos documentos y requisitos, interactuando con una plataforma sencilla, con nuevos medios de pago y haciendo el seguimiento de tu trámite en tiempo real y con transparencia. Si ya tienes una solicitud activa y radicada en el sistema, no te preocupes, no debes registrar un nuevo trámite. Ya hemos implementado un plan de descongestión que amplía nuestra capacidad operativa y de respuesta, con más expertos y salas académicas. Y si lo que necesitas es legalizar tu título profesional para poder continuar tus estudios o trabajar en el exterior, ahora podrás hacerlo en tan solo 24 horas, de manera virtual, desde cualquier parte y sin ningún costo. Además, podrás chequear el estado de tu trámite en tiempo real, de forma rápida y confiable. Toda la información te llegará vía correo electrónico. Podrás descargar el CDF de la legalización ingresando al sistema de legalizaciones. Además, en el año 2020 entrará en funcionamiento una nueva plataforma que dará soporte al decreto de registro calificado para las instituciones de educación superior con grandes mejoras funcionales, permitiendo trazabilidad, mayor transparencia y una disminución en los tiempos de respuesta. Y para continuar acompañándolos, el Ministerio de Educación Nacional ha mejorado de manera integral su servicio al ciudadano. Estamos capacitando a nuestro personal en habilidades como en lengua de señas y hemos traducido a las lenguas Criol, Guayú, Nasa, Empera Catío, Sikwani y Huitoto, sus programas estratégicos para que sean de fácil acceso y comprensión a todos los ciudadanos. Estamos acompañando a las Secretarías y Entidades del Sector en la Política de Servicio al Ciudadano y la Transformación Digital, a través de soporte técnico y tecnológico para agilizar la atención a los docentes. No te dejes engañar. Recuerda que ninguno de estos trámites requiere de intermediarios. Para mayor información, estos son nuestros canales de atención a la ciudadanía. Y recuerda, en el Ministerio de Educación Nacional, ¡Trabajamos por ti! ¡Gracias!